¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Vamos a ver aquí algo muy curioso, muy interesante que quiero compartir con ustedes y es acerca de este producto, de esta joya nacional que es una papa como se le conoce en muchos lugares de Latinoamérica o una patata en España o una potato en Estados Unidos. ¿Y por qué este producto, vendiéndolo al retail, ha sido uno de los que mayor ganancia le ha generado a una compañía en los últimos años, generando más de 6 cifras anuales, teniendo más de 7 empleados? Y bueno, vamos a ver un poco la historia y cómo este concepto nos puede ayudar mucho en nuestros propios negocios. Antes de comenzar, quiero contarles que en estas últimas semanas estaba incursionando en un nicho nuevo que tiene bastante potencial y son los restaurantes y bares de cómo podría venderles productos físicos a este tipo de personas que están ubicados en estos nichos. Así que he pedido un catálogo y me llegó ayer, que es este. ¿Qué están viendo aquí? Trae una caja por dentro que me imagino ya todos deben saber de qué se trata. Vamos a ver qué tal funciona y cómo nos puede ayudar este producto en este video a desarrollarlo de la mejor manera. Aquí ya tenemos nuestro producto. Esta suena sola. No sé qué le pasa, pero esta medio la toco y ya suena. Es una campana que es sensible al tacto. Bien, esta campana muchos la conocen porque hace parte de las recepciones de los hoteles, pero también hay muchos restaurantes pub que utilizan o restaurantes que utilizan esto para las cocinas. ¿Y cómo nos va a ayudar esta pieza en este video? Pues cada vez que hable de algo importante, de un truco que deberías apuntarlo y desarrollarlo en tu negocio, pues voy a tocar la campana. ¿Qué te parece? A mí me parece que está muy bien. Todo comenzó en el 2016 cuando hice una publicación en Mi Perfil sobre una empresa que se llama Potato Parcel y estaban presentándose en uno de los episodios del Shark Tank o el tanque de tiburones en Estados Unidos. Esta empresa buscaba financiamiento y la base de su negocio está en enviar, en vender papas al retail por unos 10 o 14 dólares con mensajes personalizados, incluso con fotografías. En un rato vamos a ver cómo es la página y que podemos capturar de manera positiva de esta compañía. Esto es como si la gente hubiera pedido a gritos que querían tener mensajes a través de papas, a través de un correo postal. Y esto nos lleva a la conclusión que a veces muchas personas creen que ya todo está inventado, pues no amigos, aquí hay nuevas cosas que aprender y tal vez nuevos conceptos que podríamos aplicarle a nuestros negocios y ser ultra exclusivos como lo hacen ellos. Aquí tenemos entonces la tienda online de Potato Parcel. En este momento, pues básicamente lo que muestran acá es una papa con un mensaje personalizado y puede ser, acá dice que es un regalo perfecto para cumpleaños, no sé, festividades importantes y también para hacerle una sonrisa a un amigo o algún familiar. Bien, dice que aquí garantizan 100% risas o confusión porque llega ese regalo a su casa. Esto me encanta porque creo que es una idea diferente. La verdad es que si a mí me llega con un regalo de esto, pues no sé qué podría hacer. Creo que sería algo muy, muy loco. También dice que esto es mejor, podría ser mejor incluso hasta las flores o las tarjetas postales tradicionales. Aquí estamos viendo a Kevin, que es el patrocinador, el sponsor más importante que ellos tienen ahora mismo. Él es el conocido Mr. Wonderful, el señor maravilla del Shark Tank y que ha puesto dinero para que la empresa pueda crecer mucho más. Y aquí tenemos los diferentes tipos de regalo. Puede ser esta caja con diferentes dulces, también está papas con personajes famosos, con mensajes personalizados por 11 dólares o incluso también tu propia foto. Pueden encontrar el episodio en YouTube como Potato Parcel Pitch, que sería como el discurso que ellos hicieron para vender su idea. También pueden visitarlos en Instagram como Potato Parcel. Todo junto, me encanta esta foto. Y aquí en la parte de abajo pues tienen los diferentes, las diferentes stories o fotografías de sus clientes felices con este increíble producto. Mira aquí por ejemplo el de los cachorros. Creo que lo que me gusta de este, de esta empresa es que se han dado cuenta que la gente le gusta recibir otro tipo de correos. A pesar de que estamos en el tema de Messenger, de email, correos electrónicos, pues también hay gente que le gusta recibir correos postales con este tipo de obsequios. Es algo increíble. En ese episodio del Shark Tank, Mark Cuban le pregunta a Riat, el dueño de la compañía, que cuáles son las ventas que han tenido en los últimos meses sobre ese producto. Y él dice que en 13 meses han generado más de 215 mil dólares en ventas hasta el día en el que se presentan en el programa. Y eso, ¡pum! me estalló la cabeza. Me preguntaba cómo hacen ellos o en qué momento se dieron cuenta de que el producto podía funcionar, de cómo encontrar clientes para ese tipo de producto. Pues bien, en el 2015 Alex Craig, que es el fundador de la compañía, hace una publicación en Reddit diciéndole a la gente que pues aquí está una papa personalizada y que si se la podrían comprar. Uno de los obstáculos que tenía en ese momento era incluso su propia novia que decía que la idea era muy estúpida y tal vez no podría vender ni una sola papa. Esa publicación se hizo tan viral en Reddit que vendieron más de 2 mil dólares con este producto innovador que era la papa y ese mensaje. Así que aquí viene nuestro primer consejo. Y es que nosotros siempre debemos tener todo muy pequeño y probarlo si tenemos un producto digamos que es común y corriente pues probar primero si existe un mercado para eso, traer de 5 a 10 unidades y si vemos que se está vendiendo pues lo vamos a escalar lo más que podamos. Lo segundo que tenemos aquí es que gran parte de sus ventas fueron orgánicas, es decir que no necesitaban publicidad para vender ese producto y esto lo consiguieron porque sabían que iban a un público muy atrevido, a un público muy innovador y en esto se encontraba pues gente, programadores, diseñadores, bloggers, gente que hacía carreras universitarias y todos estaban congregados en Reddit que es una plataforma muy grande, que es un foro muy grande en donde la gente comenta diferentes cosas. Entonces creo que ese es un punto a favor de Potero Parcel y es que llegaron al público que necesitaban. Con esto viene nuestro segundo punto de aprendizaje y es que debemos ir donde se congrega nuestro nicho en particular. Puede ser en grupos de Facebook, puede ser en canales de YouTube, puede ser en, no sé, grupos de Pinterest o imágenes de Pinterest, comunidades de Pinterest. Bien, si no podemos llegar a estas personas de manera orgánica vendiéndoles nuestro producto, pues también podríamos hacerles publicidad y también podemos generar mucho dinero, pero debemos enfocarnos sobre todo en esos lugares o esos espacios donde está nuestro público objetivo. El tercer elemento que siento que es importante para el éxito de este negocio es que ellos se unieron con Kevin O'Leary, más bien, él es el señor maravilla del programa del tanque de tiburones y él lo que hizo fue darles mayor exposición cuando ellos se unieron con él, porque pues aparte de tener una inversión importante, pues era digamos como un rockstar de la televisión y les ayudó a crecer su negocio fácilmente. Así que aquí viene nuestro tercer consejo y es unirnos con personas que realmente nos puedan ayudar a escalar este negocio, sobre todo con las personas que económicamente nos puedan financiar, porque esto nos va a hacer salir muy rápido con nuestro mercado y por unos segundos olvidarlos de nuestra competencia, porque siempre que lanzas una nueva idea del mercado hay otras personas que también quieren hacer lo mismo que tú estás haciendo, entonces para eliminarlos, ese tipo de competencia tenemos que crecer muy, muy rápido. De hecho, por eso viene el concepto de las startups. Tanta exposición ha tenido este producto en el mercado que incluso hasta las propias estrellas de la NBA han utilizado estos productos, estas papas personalizadas para ponerlos en sus perfiles de Twitter, en sus perfiles de Instagram y eso les ha dado una mayor exposición. O si no, podemos ver estos ejemplos. Este es un caso muy parecido al de la empresa Beats, la de los audífonos, en el que hay un documental en Netflix que se lo recomiendo mucho, que se llama The Fiat Ones, en el que Dr. Dre, que es un rapero, y Jimmy Lovin, que es un productor, se unen con Apple para hacer su empresa mundialmente reconocida. Así que les recomiendo ese documental. Así que llegamos a nuestro cuarto punto del por qué creo yo que esta empresa también tiene mucho talento y ha vendido demasiado y es por algo muy sencillo. ¿Qué es comprar por pertenecer? Puedes llamarlo único, divertido o lo que sea, pero en realidad lo que hizo esta empresa de Potero Parcel es que prácticamente generó una exclusividad en la gente que podía comprar su producto. Y esto ayuda mucho a que la marca por sí sola pueda vender más sin necesidad de hacer tanta publicidad. O mira por ejemplo el caso de Apple, que ya lo había hablado en un video anterior en el que ellos realmente venden exclusividad y gracias a eso han generado muchas ventas. ¿Y cómo puedo hacer yo exclusividad con mi producto? Pues con un buen empaque o con una buena entrega, con una buena atención al cliente, con buenas imágenes en tu sitio web o en tu página de información. Y esto creo que es la base fundamental para que un negocio realmente funcione muy bien y es generar exclusividad. Esto es algo muy parecido a lo que pasa con franquicias como Starbucks en donde entras a tomar un café y sientes como ese look and feel, como ese que te sientes bien cuando ves un producto y la presentación y la gente, la atención. Bueno, hay un montón de cosas que hacen que sea único un Starbucks a un local de café en la esquina de tu bar. Y eso es todo lo que quería contarte en este video. Espero que te haya gustado muchísimo, que por supuesto hayas tomado apuntes y también que puedas aplicar esto en tu propio negocio y por supuesto que pueda generar muchísimas ventas más. Déjame en los comentarios cuál es el negocio más extraño o más curioso que has visto hasta este momento para que yo pueda leerlo y averiguar un poco sobre este tipo de negocios. Yo soy Juan Pablo y nos veremos en un próximo video. Chao, chao. ¿Y qué hacen esta maravilla? ¡Ah!